yo mido un metro cincuenta metro y medio entonces jamás podría haber sido modelo nunca no podía soñar con eso y fíjate como desde la silla todos medimos prácticamente lo mismo entonces fue fue algo muy bonito porque un diseñador malagueño muy reconocido rafael urquiza todos los años hace su desfile en larios que además es la pasarela más larga de europa porque cuenta con 300 metros de alfombra y estamos por por incluir la discapacidad en el tema de la moda no porque parece como que ir en silla de ruedas pues no está de moda un diseñador que haga un vestido para una modelo una modelo el estereotipo de modelo que tenemos en la cabeza va siempre a pie entonces fue muy bonito fue muy sensibilizador y bueno pues fue también para dimitificar pues el que las personas con una discapacidad no somos personas enfermas yo no me considero que tengo una enfermedad tengo una discapacidad y no por ello las miradas tienen que ser de compasión porque realmente me siento normal no me siento diferente y es lo que quisimos quisimos ofrecer al público no una normalidad dentro de este campo la belleza está en la discapacidad y en la no discapacidad no por no por estar en una silla de ruedas no por ser invidente no por pues no significa que no seas bello que tú no te sientas de ello no te sientas bello y la belleza va hasta por dentro y la mirada del ojo pero se transmite se transmite entonces cuando la belleza está en el interior y va por dentro también que la persona es bella por fuera vaya sentado vaya de pie sea modelo o no lo sea se percibe desde fuera cuando uno ya está bello y acepta también lo que acepta la situación las circunstancias acepta su propia vida al final yo creo que esto también se transmite al ojo del que nos ven y ya tampoco te ven con esa discapacidad cambian la discapacidad igual enfermedad a no a no normalidad no más